El ver tu sonrisa me alegra el día Y el corazón se me acelera cuando tú me miras Cuando pensé que no había ninguna salida Llegaste tú dándole luz a mi vida Y sé muy bien que solo contigo Puedo volar sin alas, tú eres mi destino Y sé muy bien que solo contigo Puedo volar sin alas, tú eres mi destino Ay mi amor, ¿y qué me está pasando? Que soy loco enamorado de tus egresos Y no puedo explicarlo, ay mi amor ¿Y qué me está pasando? Que soy loco enamorado de tus egresos Y no puedo explicarlo, ay mi amor Contigo me elevo al cielo, tú ya bien sabes que yo soy sincero Cuando te digo que solo te quiero a ti, bebé Y es que me hipnotizas, no me paralizas Rápido me derrito cuando lento me acaricias Tienes ese don cuando me besas que me vuelve loco Y sé muy bien que solo contigo Puedo volar sin alas, tú eres mi destino Y sé muy bien que solo contigo Puedo volar sin alas, tú eres mi destino Ay mi amor, dime qué me está pasando Que soy loco enamorado de tus egresos Y no puedo explicarlo, ay mi amor Dime qué me está pasando Que soy loco enamorado de tus egresos Y no puedo explicarlo, ay mi amor No puedo explicarlo, de ti me enamoré Ahora lo tengo claro, tú eres la que soñé Baila conmigo mami la noche entera Con el cielo, la luna, como tú ninguna Eres la que siempre busqué, la que siempre añoré Y yo, por ti me estoy volviendo loco Y sé muy bien que solo contigo Puedo volar sin alas, tú eres mi destino Y sé muy bien que solo contigo Puedo volar sin alas, tú eres mi destino Ay mi amor, dime qué me está pasando Que soy loco enamorado de tus egresos Y no puedo explicarlo, ay mi amor Dime qué me está pasando Que soy loco enamorado de tus egresos Y no puedo explicarlo, ay mi amor Suelta ¡Gracias!